Mi nombre es Madeline, Mayora Madeline Dwyer, y yo soy de la República Dominicana, nacida en Puerto Rico, creada en la República Dominicana. Mi nombre es Mayor Jorge Marzán, soy de Puerto Rico. Hola, soy el Mayor Sebastián Leonardi, de Argentina, Rosario específicamente. Soy la Mayora Daquerda Mírez, y soy originaria de la República Dominicana. Buenos días, tía. Mi nombre es la Mayora Martina Cornell, y soy original de Puerto Rico. Es la Isla del Encanto. Mi nombre es Limari Marzán, y soy originalmente de Puerto Rico. Hola, mi nombre es el Teniente Manuel Villegas, y soy orgullosamente dominicano, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Cuando escuchas hablar de la herencia hispana, ¿qué piensas? Pienso en el idioma español, en nuestras costumbres, raíces, nuestra cultura. Pienso en los tantos hombres y mujeres que han venido a este país, y que luchan incansablemente para sostener a sus familias. Pienso en las cosas que nosotros aportamos a la comunidad norteamericana, que está formada como un gran tapiz, en el cual somos como hilos entrelazados. Y esto es lo que hace de este país, una nación fuerte y próspera. Cuando escucho hablar de la herencia hispana, pienso en siglos de culturas que se recibieron, ¿verdad?, y que permanecen el día de hoy. Pero culturas que han sido enriquecidas por muchas diferentes influencias. La influencia afroamericana, la influencia indígena, la influencia ciertamente europea. Todo mezclado, donde se puede unir. Personas que son diferentes colores, diferentes orígenes. El origen, el color, no hace diferencia porque compartimos todo una misma herencia. Y esa herencia es una herencia que continuamos, que influye no solamente en quienes somos nosotros hoy, no solamente en el idioma que hablamos, como pensamos, nuestra influencia espiritual, religiosa, que por siglos ha estado siendo parte de nuestra herencia hispana y que hace una diferencia en quienes somos nosotros. Pienso en mi propia identidad. Ser hispana es una parte muy integral de quien yo soy. Pienso en mi piel morena y en mi pelo crespo. Pienso en que cada vez que se escucha una música con un poco de percusión, nosotros comenzamos a movernos inmediatamente. Pienso también en nuestros valores morales, nuestros valores que están muy bien arriesgados en la fe cristiana como hispanos. Pienso en nuestro amor por la familia, como nosotros cuidamos a nuestros viejitos, a un ramos y cuidamos a los ancianos, a los viejitos de nuestra familia. Como las madres, nosotros los dominicanos decimos a ñoñan o cuidan a los hijos desde pequeños aún hasta cuando son adultos. Pienso en cómo somos. Somos personas que nos reímos de nuestras vicisitudes, trabajamos fuerte y queremos superarnos, amamos la diversión. Es más o menos una de las pequeñas cosas que me vienen a la mente. ¿Cómo crees que los hispanos han impactado el Ministerio del Ejército de Salvación en los Estados Unidos? Pienso que el Ministerio del Ejército de Salvación en las comunidades más hispanas ha sido de buena. Ha sido una hermandad donde el oficial, que en este caso se convierte como el pastor, puede ayudar a aquellos que solamente hablan español con sus necesidades físicas, pero también con sus necesidades espirituales. Donde eso crea una hermandad y lo ayuda a ellos a entender que el Ejército de Salvación no solamente es una entidad social, sino también una iglesia. El ministerio hispano o la comunidad hispana ha ayudado a dar otra visión al Ejército de Salvación en el territorio oeste de los Estados Unidos. Ha hecho del Ejército de Salvación uno más diverso y ha enriquecido en diferentes maneras lo que es el Ejército de Salvación acá en el territorio oeste de los Estados Unidos. La identidad que tenemos como cristianos, como gente con nuestra propia identidad hispana. ¿Qué significa ser hispano? Para mí me lleno de orgullo, del bueno, a poder decir que soy hispano, que hablo dos idiomas, que amo diferente, que tengo un gozo todo el tiempo. Pero aún más, puedo servirle a Dios y servirle a una comunidad que necesita de un salvador, pero también necesita cosas físicas para poder sobrellevar el día a día. Para mí ser hispano significa algo que llevo muy profundo en mi corazón. Yo me enorgullece de ser hispana y lo que podemos traer como hispanos, tal como nuestras tradiciones y costumbres y que podemos compartirlo con otras culturas porque nosotros traemos un sabor único. Y por lo tanto, eso me hace sentirme muy orgullosa de ser hispana y poder celebrar con ustedes la hispanidad. Y entonces asumen que soy americano por el aspecto físico. Pero cuando ya se enteran que soy hispano, entonces lo bueno es que puedo hablar de mi cultura y decir cuánto hemos contribuido a la historia de este país, cuántos hispanos han sido clave en este país por sus logros médicos, por sus logros científicos, por muchas otras cosas de esa índole. Entonces creo que ser hispanos para mí es un orgullo porque contribuimos no solamente a este país, pero a muchos otros países en el mundo donde hemos resaltado en un cierto campo o en el deporte, por ejemplo, y somos considerados de gran valor. Entonces para mí ser hispano es un orgullo. Muchísimas gracias de nuevo, Mayor, por haber aceptado hacer esta entrevista. Estas fueron definitivamente unas respuestas muy informativas y un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga. De nada. Gracias. A mí muchas gracias. Gracias. Gracias por permitirme estar contigo hoy y compartir con todos sobre lo que es la importancia de la herencia hispanos. Gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga. No dije nada sobre las empanadas. Es verdad. Lo más importante de los hispanos es que la comida rica que nosotros comemos, se me olvidó mencionar. Es el tema más importante. Arroz, frijoles, suavichuelas, empanadas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.